Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en este nuevo video, en donde vamos a abordar el tema del nuevo sistema de justicia laboral. Esto se encuentra dentro del marco de las relaciones colectivas de trabajo y seguridad social, y será el último tema que abordaremos de este módulo de la unidad 3, que se titula la justicia laboral. Y bueno, pues les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, que le den like, que compartan y que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo video. Ayúdennos con su suscripción, de verdad, van a aprender muchísimo en este video y también pueden ver los que ya hemos grabado y también van a poder aprender mucho más en los subsecuentes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Es muy importante que sepamos que en materia laboral teníamos antes de la reforma un sistema que impartía la justicia laboral a través de un órgano colegiado, no precisamente de un tribunal, sino de un órgano colegiado retomo que se denominaba Junta de Conciliación y Arbitraje. Este órgano, pues estaba conformado de manera tripartita, o sea, por representantes del Estado, el presidente de la Junta, el elegido por el Ejecutivo, trabajadores y patrones. Y bueno, pues no eran tribunales, por eso las resoluciones que otorgaban se llamaban laudos. Entonces, bueno, pues esto tenía que cambiar en algún momento, ¿verdad? Tenía una dinámica, si bien jurídica, pues no era realmente un órgano que estuviera dependiendo del Poder Judicial. Nosotros sabemos que tenemos los tres poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y todos sabemos que el Poder Judicial en nuestro país es el encargado de impartir la justicia. A partir de la reforma del 24 de febrero del 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación, nace a la vida jurídica un nuevo sistema de justicia laboral, que conforme a los transitorios que la conforman, va a prever que en el transcurso de los siguientes años, si se cumplen ahora en el año 2022, ya todos los asuntos en materia laboral van a ser tramitados ante los tribunales federales o locales del Poder de la Federación, del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Todos los casos que tienen las juntas de conciliación y arbitraje tendrán que ser reasignados a estos nuevos órganos judiciales. ¿Y qué vamos a hacer primero? Toda esta sesión es muy teórica. Todos son conceptos, todos son hechos, argumentos que vamos a localizar en todos aquellos instrumentos que se generaron a partir de que se empezó a realizar un diagnóstico a través de un análisis que hizo el CIDE a petición del Ejecutivo que estaba funcionando en esos tiempos, Enrique Peña Nieto, y a partir de ese análisis que genera un diagnóstico, se emite un dictamen que es la base y el soporte de la iniciativa que reforma la ley laboral en nuestro país. Es muy importante también que sepamos que esta reforma laboral consta de tres ejes fundamentales, entre otras circunstancias que también han sido modificadas en esta reforma del 2017 y que posteriormente también fue nuevamente reformada en el 2019 a partir del gobierno actual. Eso ya le correspondió a la administración del señor López Obrador. Ok, bueno, pues vamos a hablar de esos tres ejes fundamentales de la reforma laboral. Vamos a empezar por esa parte y ya posteriormente vamos a hablar de estos factores sociales, políticos, económicos y de producción que, pues de alguna manera conforman el sistema, el derecho laboral antes de la reforma y posterior a la reforma en justicia laboral. Bueno, pues el primer eje está centrado en un nuevo sistema en el ámbito procesal, ¿sí? Lo primero que hay que hacer antes de demandar, por ejemplo, es acudir al centro de conciliación laboral para entrar en un procedimiento prejudicial. De no lograr conciliar en el centro de conciliación laboral, entonces las partes van a tener que acudir a los tribunales laborales dependientes del poder judicial. Van a ser juicios orales, van a ser ágiles, modernos, expeditos y también van a tener la presencia central y fundamental de un juez. Las juntas de conciliación y arbitraje, como ya lo dije, van a desaparecer una vez que se concluyan, pues todas estas etapas que en algunos estados, pues están un poco atrasadas. En este 22 se debe de cubrir esta parte. Como ya lo dijimos, hay una etapa de conciliación. Esta se regula con los artículos 684A al 684E del cual ley, de la ley federal del trabajo. También tenemos que tomar en cuenta que hay un principio muy importante en todas estas etapas, por ejemplo, la etapa de conciliación y ya en la etapa procesal, que es el principio de gratuidad. También, bueno, pues es una instancia imparcial y totalmente confidencial. Es ágil también, además de lo anterior, porque debe detener una duración máxima de 45 días. Posterior a ello, ya vendrá la etapa de juicio, si es que no logramos la conciliación en esa etapa prejudicial. Esta etapa está regulada por los artículos del 870 al 891 de la ley federal del trabajo. Es un nuevo procedimiento laboral que se rige, ya quedamos, por algunos principios que están dentro del artículo 685, que ya lo hemos visto. Y dentro de todos esos principios que ya abordamos, pues están también el principio de oralidad, de inmediación, continuidad, concentración y publicidad, entre otros. Otros que ya vimos en videos anteriores. Ahora, también tiene una fase escrita. No todo es oral. En esa fase escrita, bueno, pues se va a presentar y también se va a contestar la demanda. Se van a incluir las pruebas y también se van a admitir réplicas y reconvenciones. La fase oral consiste en dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. El segundo eje, muy importante, ya vimos el primero, bueno, hay un cambio en todo el tema procesal y vamos ahora al segundo pilar, muy importante, a la segunda fase, el segundo eje de esta reforma laboral que se centra en la libertad y la democracia sindical. A partir de ahora, con la nueva legislación, los trabajadores van a poder decidir sin discriminación ni bajo ningún tipo de amenaza o represalia a qué sindicato desean afiliarse y si lo quieren hacer o no, también van a poder cambiar de sindicato o, como ya lo dije, pues son libres de decir no quiero pertenecer a ningún sindicato. Además, los trabajadores van a poder participar en todas las decisiones que son fundamentales y primordiales de un sindicato a través de un voto con estas características que son básicas. Es un voto personal, es un voto libre, es un voto directo y es un voto secreto, ¿ok? Van a ser consultados entonces antes de la elección, van a ser convocados primero a participar en esa elección y en esa elección van a decidir a sus comités directivos y van a aprobar también sus contratos colectivos de trabajo y también van a intervenir en las revisiones de los mismos. También podrán participar, si así se requiere, en algún otros, en algunos otros procesos en donde tenga que manejarse absolutamente todo ese proceso con base en la democracia. También es importante saber que todo lo que tenga que ver con los sindicatos, los contratos colectivos y los estatutos de los mismos sindicatos, será necesario que se registren ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Recordemos que ya no van a intervenir estas disputas o estos asuntos de materia sindical versus, no van a tener nada que ver, las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, para resumir, los trabajadores van a intervenir en las elecciones de directivas sindicales, van a también trabajar, van a participar en la obtención de las constancias de representatividad, también van a aprobar los contratos colectivos y los convenios de revisión, van adicional a lo anterior a legitimar los contratos colectivos existentes. Y bueno, pues la última fase y el último eje también muy importante y fundamental de esta reforma laboral es la aparición, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a ser un organismo público responsable de la conciliación laboral en materia federal, del registro sindical de asociaciones, de contratos colectivos, de contratos ley y reglamentos interiores de trabajo a nivel nacional. Y también va a ser responsable de la verificación y seguimiento de todos los procesos en los que tengan que realizarse de manera democrática. Eso es muy importante para asegurar que justamente reiteramos la democracia sindical. Este centro de conciliación va a tener total autonomía e independencia, va a ejecutar todas sus acciones, sus actos con total y absoluto profesionalismo y va también a servir al público, a los trabajadores. Y bueno, pues después de este preámbulo, para que entendamos qué es lo que va a suceder, vamos a platicar a continuación de estos factores que ya quedamos políticos, económicos, sociales y de producción que se presentan, que intervienen en el derecho laboral antes de la reforma y después de la reforma. Vamos a ver algunos de ellos y a continuación hacemos una conclusión. La reforma laboral es de carácter constitucional y va a modificar los artículos 113, no es cierto, 107 y 123 de la Carta Magna, o sea, de nuestra Constitución. Es, ya dijimos, es de carácter constitucional, luego entonces modifica los artículos 107 y 123 del mismo precepto jurídico. Y hace referencia a, ya lo vimos, a un tema fundamental de las relaciones laborales que es la justicia social laboral. Ahora bien, los cambios y las modificaciones a esta Ley Federal del Trabajo infieren en diversos aspectos, que son los que vamos a analizar a continuación, el político, el económico, el social y de producción de nuestro país. Por lo que también tenemos que saber que diversos factores han manifestado su postura al respecto de estas modificaciones propuestas en materia laboral. Y es por eso que voy a hablar primero de estos temas en el factor social, relacionados con el factor social. Este factor se va a ver favorecido ante la necesidad de los trabajadores de poder acceder a un trabajo digno a través del cual puedan tener protegidos sus derechos laborales. Mejorando, ¿qué? Sus condiciones de salud, sus condiciones de seguridad, también enriqueciéndolos con capacitación, prestaciones, equidad de género y con total respeto a los derechos individuales y colectivos. Es necesario también que hagamos énfasis en los nuevos modelos de contratación, ¿sí? Porque esto también es parte de la reforma. Y otras figuras que también dentro de la reforma juegan un papel importante en materia laboral. En estos momentos, la ley laboral persiguió que se impulsara un marco de derecho social antes de la reforma, a partir del dictamen y diagnóstico que se hace, en donde se buscara un equilibrio en el derecho social. A pesar de muchísimas desigualdades que tienen las partes, pero siempre anteponiendo la naturaleza del trabajo, también dándole prioridad al capital y a la mano de obra para que puedan funcionar en equilibrio. Bajo la rectoría estatal, ¿sí? Fue que en su momento, haciendo un poco de historia, se crearon estas juntas de conciliación y arbitraje. Que realmente hoy podemos decir que estos actores políticos, me refiero al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, han coincidido en que los trabajadores y los empresarios mexicanos tienen una relación de diálogo constructivos y sólido con intereses convergentes para impulsar el desarrollo del trabajo de la fuerza laboral, de también de la fuerza económica de producción y de capital. Pero sin duda alguna, tenía que haber un cambio sustancial en esta manera de impartir justicia. A pesar de ello, hay una, a pesar de que todo parecía que estaba en contra, porque bueno, pues el cambio se suponía un tanto cuanto complicado, sí se logró implementar y se logró convencer de que era necesaria una transformación de manera importante desde el centro, desde su estructura, a partir de que el Estado mexicano reconoce que debe de renovarse institucionalmente todo este sistema de justicia laboral, porque esto no solamente nos iba a beneficiar dentro de el, pues el ambiente interno en materia laboral y dentro de nuestro país, sino que también nos colocaba en una postura competitiva ante nuestros socios comerciales, no solamente de América del Norte, sino de otros países, ya que como yo lo he mencionado mucho, México ha tenido una apertura comercial a nivel internacional muy importante y había que hacerle frente. Es muy importante también tener presente que en cuanto a estos factores económicos que giran en torno al tema laboral antes y después de la reforma, que había un establecimiento de patrones de comportamiento detonados por el incentivo, pues de alguna manera podemos decir perverso, de simular los hechos para interponer una demanda laboral y prolongar el procedimiento hasta su máxima temporalidad que la ley podía permitir para el pago, por ejemplo, de salarios caídos, ¿sí? Con el objeto de qué? Pues de lograr condenas con un interés meramente económico, convenios que atendieran a ese fin, donde muchas veces el representante legal del trabajador ya le cubrió un monto para el litigio, o sea, ya se le pagó al litigante y pues de cualquier manera se prolongaba y se prolongaba el evento. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues estaba afectando directamente la esfera jurídica de los trabajadores y también se estaba consintiendo la nulidad y la previsión del crecimiento económico, pues en general, de la población que estaba viéndose afectada con este tipo de sistema antes de la reforma laboral. En el tema económico también, posterior a la reforma laboral, podremos mencionar que el Ejecutivo Federal, al plantear la necesidad de implementar un nuevo orden jurídico en materia laboral, pues se adapta a las nuevas realidades y también a los tiempos que vislumbra en el futuro y no muy lejanos, sino más bien muy cercano. Este nuevo sistema entonces se muestra totalmente adaptado a las transformaciones estructurales, consiguiendo el propósito de dotar al Estado mexicano de una renovada institucionalidad, sentar las bases para un mayor crecimiento económico y mejorar con ello las condiciones de vida de los mexicanos. Estima también el presidente de la República en esos tiempos y en la actualidad que con estas reformas de fondo y en algunos casos de forma también, se da una gran magnitud y tiene unas implicaciones pues por demás extendidas y dirigidas al gobierno de la República, el cual se ve favorecido para seguir construyendo todas las condiciones necesarias para incrementar la productividad laboral, promover el empleo formal, impulsar con solidez el empleo juvenil, combatir el trabajo infantil e incorporar a las mujeres y a las personas con capacidades diferentes a la actividad y así contribuir todos juntos y en equipo al desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, en cuanto a los temas sociales, pues podremos decir que el que inicia, el iniciador de la propuesta de reforma sostiene que el derecho laboral antes de la reforma muestra que las bondades con las que fue diseñado el sistema de justicia laboral en México ya se habían agotado. Y en la realidad, las representaciones de trabajadores y patrones, pues no estaban actuando con un ánimo de generar una real justicia social, ¿sí? Y se había perdido también el carácter tutelar del derecho procesal del trabajo, sin duda alguna, partiendo de que no se implementaba la impartición de justicia a través del poder judicial, sino de un órgano colegiado dependiente directo del poder ejecutivo. Y entonces, en un gran porcentaje de actuaciones se daba paso a la corrupción en perjuicio tanto del trabajador como de los empleadores. Posterior a la reforma, bueno, pues, y acorde obviamente a las grandes transformaciones que el régimen constitucional vive en el ámbito de la administración pública, es por lo que se crean los tribunales de lo social en materia laboral. Y se encuentran inmersos en la doctrina de los fundamentos del derecho social. Son tribunales sujetos a la potestad del poder judicial de la federación o de los estados en su caso. Y esto, según sea su competencia, van a tener una especialización y también van a estar colmados de profesionalismo. Estos tribunales que van a atender siempre tratando de tutelar el derecho al trabajo y van a propiciar también una seguridad jurídica para los factores de producción. Es muy importante que nos demos cuenta que estos cuatro factores están de alguna manera interrelacionados dependiendo del enfoque que cada uno tenga. Ok, bueno, pues entonces ahora que concluimos que, bueno, pues estos factores han influido en el tema laboral antes de la reforma y después de ella. Antes y a partir de 1970, bueno, pues parecía que todo se ajustaba al modelo que se pretendía que funcionara correcta y adecuadamente. Pero con el paso del tiempo, pues poco a poco se fue volviendo inoperante y no estaba de alguna manera actualizado a las nuevas condiciones y a los nuevos retos que enfrenta ya nuestro país en materia de justicia social en lo laboral. Y bueno, pues tienen muchos textos, toda la bibliografía de esta sesión, de la sesión 7, todos los textos que están en las fuentes de consulta, son las iniciativas, casi todos son documentos legales del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, dentro de ellos se encuentran los diagnósticos, los dictámenes, la misma iniciativa y los cuadros comparativos o las comparaciones de qué decía el artículo 107 y el artículo 123 antes y la iniciativa con lo que de lo que más bien debe de contener cada uno de estos artículos posterior a la reforma. Habrá siempre, como yo lo he mencionado, que revisar realmente cómo es que finalizó la redacción de cada una de estas reformas ya yendo directo a la Constitución, a estos artículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace la reforma, perdón, cuando se presenta la iniciativa y se hace un proyecto para el cambio de los artículos, ya en la edición puede tener otras transformaciones. Por eso, si pueden apegarse a lo que dicen estos textos antes de la reforma y ya todo lo que sea posterior a la reforma, sugiero acudir efectivamente a la Constitución actual, a la última reforma. Bueno, pues a continuación vamos a ver las características sustantivas y adjetivas de los sistemas de justicia laborales. Y bueno, pues tenemos primero que, como siempre, investigar en fuentes académicamente confiables acerca del nuevo sistema de justicia laboral. Pero en particular para complementar este cuadro de doble entrada acerca del derecho sustantivo y adjetivo que prevalecía en el derecho laboral antes de la reforma y posterior y en el nuevo sistema de justicia laboral, pues primero vamos a explicar qué es el derecho sustantivo y qué es el derecho adjetivo, ¿verdad? Tenemos que empezar desde allí porque si no, no vamos a tener ni idea qué hay que hacer. Y también para poder tener esta lluvia de ideas alrededor de estos temas, tenemos que ir al diagnóstico, es el dictamen y diagnóstico de la justicia laboral de las comisiones de la unidad de puntos constitucionales de justicia, de trabajo y previsión social y estudios legislativos. Así lo pueden buscar en internet y les va a aparecer. Si no, alguno también de los textos recomendados de las fuentes de consulta del texto de apoyo, un par de ellos tienen todo este dictamen y diagnóstico, ¿ok? Bueno, pues entonces, como ya lo dije, primero voy a hablar del derecho sustantivo y del derecho adjetivo, adjetivo, porque pues es básico conocer estos dos temas. Bueno, ¿qué es el derecho sustantivo? Pues dicen los autores que un derecho sustantivo es el conjunto, o sea, los autores de diccionarios jurídicos, que el derecho sustantivo es el conjunto de derechos y también de obligaciones dirigidas a los gobernados dentro de un territorio durante un tiempo en que las leyes o normas jurídicas se encuentren vigentes, ¿sí? Habitualmente el derecho sustantivo se utiliza como un sinónimo del derecho objetivo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son esas características para poder distinguir una norma de derecho sustantivo o qué es el derecho sustantivo del derecho adjetivo? Bueno, primero tenemos que el derecho sustantivo se puede clasificar en derecho público-privado, ¿sí? Y el derecho sustantivo, esta es la parte medular central para que lo podamos entender, regula todos los ámbitos primero desde el civil hasta el laboral, el administrativo, el penal o el mercantil y es un derecho imperativo, ¿sí? Que hace referencia a las normas y que no pueden cambiarse por la voluntad de las partes y son absolutamente obligatorias, ¿ok? El derecho sustantivo es aquel que tiene la sustancia, la norma de derecho sustantivo es la que tiene la sustancia de lo que debe acatar el gobernado, lo que tiene, lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es, trae la sustancia de la norma. En este sentido podemos decir que el derecho sustantivo hace referencia a las reglas que debe de llevar a cabo el humano, la persona y que son bilaterales, que son heterónomas, externas y coercibles y van a regular estas normas jurídicas que forman parte del derecho sustantivo, ¿qué van a regular? Situaciones jurídicas de fondo, estáticamente consideradas y a diferencia de las normas del derecho adjetivo, estas normas de derecho adjetivo, ¿qué rigen? Rigen el procedimiento. Entonces, la norma jurídica del derecho sustantivo es estática y las normas jurídicas del derecho adjetivo son dinámicas, ¿ok? Entonces, partiendo de allí ya podríamos decir que el derecho adjetivo es una manera de definir que el derecho procesal, porque va a estar conformado el derecho adjetivo de todas aquellas normas, que también son normas, que regulan la forma y la manera de llevar a cabo nuestras actividades ante el Poder Judicial del Estado. Son todas aquellas leyes de organización del Poder Judicial y los códigos procesales. Entonces, retomando, el derecho sustantivo, las normas de derecho sustantivo regulan el qué y las normas de derecho adjetivo norman el cómo, el procedimiento, ¿ok? sustantivo, la sustancia, el adjetivo, el procedimiento, la manera de hacer las cosas. ¿Cuáles, pero cuáles cosas, no? Pues todo aquello que tengamos que realizar, todos aquellos actos o actividades que debamos realizar ante el Poder Judicial del Estado, ¿sí? Bueno. Bueno, pues partiendo de estas premisas, ahora sí, vámonos de lleno a lo que tenemos que hacer. Vamos a ver que del dictámeno diagnóstico de la justicia laboral, de las comisiones, unidad de puntos constitucionales, de justicia, de trabajo y previsión social y estudios legislativos, vamos a tomar todos esos puntos, materia del derecho sustantivo y materia del derecho adjetivo, antes de la reforma y después de la reforma, ¿ok? Bueno. Pues vamos a ver, por ejemplo, qué les sirve para este, para esta tarea. Obviamente el documento, ¿no? El dictamen y diagnóstico. Y ahí van a tener absolutamente todo. Que también les puede servir el texto de apoyo. Ese les va a servir muchísimo, ¿ok? Bueno. Yo voy a platicar en general de este tema y en particular haciendo referencia al diagnóstico de la justicia laboral de estas comisiones. Ese documento que ustedes tienen entre la bibliografía del módulo 11, sesión 7, y también lo pueden buscar con el nombre tal cual en internet. Para que podamos entender el origen de la reforma, tenemos también que anteponer pues todos aquellos problemas que de manera reiterada estaban viviendo los trabajadores o que tal vez lo sigan viviendo, ¿verdad? Porque esto ya quedamos que es paulatino, este cambio. Y podremos también con ello entender qué plantea el nuevo sistema de justicia laboral, ¿sí? Y entonces de estas características podemos obtener el antes y el después. ¿Qué pasaba? Bueno, pues había confusión entre la conciliación con la posibilidad de tener una cita o un descuento en las obligaciones que de alguna manera se convierten en derecho para el trabajador y que no son renunciables. O sea, en este proceso que se vivía antes de la reforma, pues de alguna manera había que negociar nuestras indemnizaciones y finiquitos y todo lo que tuviera que ver con nuestros derechos laborales. Había que negociar, pero sacrificando nuestros propios derechos. Y eso evidentemente no puede ocurrir porque los derechos laborales que son irrenunciables. ¿Qué había también? Bueno, pues había simulaciones de despidos injustificados, también simulaciones de despidos justificados. Cuando se terminaba la relación laboral entre patrón y trabajador no quedaba una constancia por escrito. Había muchas actuaciones pues que desmotivaban el proceso. Había pruebas falsas, fraudes procesales, simulación de muchos hechos para incorporar demandas y alargar el proceso para obtener mayor importe por salarios caídos. También estaba la parte bondadosa a favor del trabajador, pero la parte que no es tan bondadosa en contra del trabajador porque también tenía vicios de actuación. Había distorsión de la oralidad en dictados de audiencias, empleos de pruebas periciales para alargar el proceso, normas jurídicas que establecen distinciones y discriminación para las mujeres, extorsiones a las empresas, retraso en la entrega de notificaciones, dificultades para que se ejecutaran los laudos y suficiencias administrativas, vicios en los conflictos. También había existencia, cosa muy extraña, de contratos de protección en detrimento de los derechos de los trabajadores y también que había una falta de homologación para la resolución de asuntos que guardan características muy parecidas entre los órganos jurisdiccionales. Y tenemos, bueno, pues una serie de transformaciones sustantivas. A partir de la reforma del 2012, que ya se venían gestando algunos cambios, pues bueno, se hicieron algunos en aquella época, pero pues también hubo propuestas para hacer otros tantos adicionales. Esto lo pueden ya encontrar en la reforma, en el antes y en el después de estos temas en materia de justicia laboral. Y en cuanto a las transformaciones adjetivas, pues podríamos decir que todo tiene que ver con los cambios que hay en el proceso, ¿no? Ahora hay organismos descentralizados de la administración pública, federal y local, son los tribunales, son especializados en materia laboral, van a actuar con imparcialidad, poseen personalidad jurídica y patrimonios propios, también cuentan con autonomía, técnico-operativa y también presupuestaria. ¿Ellos qué tienen? Van a tener, bueno, pues van a tener facultades de decisión y de gestión. Va, el titular del organismo va a ser una persona propuesta también por el Ejecutivo con la aprobación del Congreso, ¿ok? También, bueno, pues dentro de estos cambios en materia, estas transformaciones en materia adjetiva, se va a establecer un procedimiento sumario, se van a incrementar los montos de las correcciones disciplinarias, se van a hacer posibles también todas aquellas utilizaciones de herramientas tecnológicas en juicios laborales y se van a establecer de igual manera reglas para el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas electrónicas. De igual manera, también se van a adoptar todas aquellas medidas para facilitar la solución de conflictos de los ciudadanos con todas estas instancias en materia administrativa del sector público. ¿De cuáles órdenes de gobierno? De los tres, ¿ok? También tenemos que se van a instalar los centros de conciliación, esa parte es muy importante mencionarla y de allí creo que con todo esto, o sea, con lo que es el dictamen que lo van a tener a la mano y con el texto de apoyo y cualquier otro texto que ustedes tengan en materia de reforma laboral, van a encontrar los cambios como era antes y como es ahora después de la reforma laboral. Todo todo este tema en dirección y de la mano con la justicia social, ¿ok? Y bueno, pues por último, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a hacer, en la mayoría de los casos, tienen que elaborar un ensayo. Bueno, si ustedes pueden mencionar que ya tienen todo, ¿no? O sea, lo de los factores políticos, económicos, sociales y de producción ya lo hicieron anteriormente, pero hicieron un cuadro, este es un ensayo, a menos que les hayan cambiado y les hayan pedido un resumen o otro tipo de documento, pero si es un ensayo, no es un resumen, entonces no puedo copiar y pegar la tablita que hice en la actividad uno para ponerla aquí, yo aquí tengo que hablar en prosa. Si el sentido del ensayo es dar mi opinión, es una opinión personal al respecto de estos temas. Primero, voy a dar mi opinión personal, esa es la primera tesis, factores políticos, económicos, sociales y de producción que justifican su elaboración, ¿de qué? Del nuevo sistema de justicia laboral, ¿ok? Creo que luego he andado siendo penal. Si dije penal, bórrelo, ¿eh? Bueno, también después vamos a hablar del diagnóstico de la justicia laboral, el documento que emite el gobierno federal. Y por último, vamos a hablar de las características del derecho sustantivo y adjetivo del derecho laboral. Me han preguntado mucho, oye, ¿cómo abordó este tema? Con base en la nueva legislación, si yo opino que son características del derecho sustantivo y adjetivo del derecho laboral en general. Y a lo mejor, con base en la actividad número dos, podrían hacer una separación de antes de y después de la reforma laboral. Lo mismo, en mi opinión, no hay que copiar y pegar el cuadro que hicieron en la dos. O sea, hay que hacerlo en un escrito, ya lo dije, en donde nosotros demos nuestra opinión. Se deben de usar artículos, sujeto, verbo, complemento, preposiciones, también usen los conectores lógicos. Esto es muy útil porque le da otra presentación al trabajo. Y me refiero a conectores lógicos en materia jurídica. O sea, hay muchos que circulan por las redes. Que, por cierto, yo hoy me encontré algunos en mi teléfono, así como viejitos, que alguien me los prestó, me los regaló. Y están muy bien, pero los conectores lógicos que se tienen que utilizar son, pues, en el enfoque jurídico. Entonces, yo sugiero que usen esos. Recordar también que el ensayo consta de una introducción, bueno, primero de un título, de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión y de las fuentes de consulta. También les han estado pidiendo, como siempre, que se hace un ensayo. Dice, debe contener aparato crítico. ¿Qué piden los docentes generalmente? Seis autores con sus citas textuales dentro del texto o de parafraseo con el formato APA de más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Y recuerden que estas citas también van al final. Entonces, básense todo esto en todas las instrucciones que les da el docente para que tengan la mejor calificación que se pueda. Y bueno, pues, con esto finalizamos esta actividad teórica 100%. Es de lectura acerca de todos estos documentos que, ya lo dije, emitió el gobierno federal y quienes intervinieron en la reforma para llegar hoy a lo que tenemos. Que a mí me parece una reforma por demás excelente, un gran avance. Y bueno, pues, como siempre, me da mucho gusto que hayan estado conmigo en este video. Los invito nuevamente, suscríbanse, denle like, ¿sí? Compartan y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden también que todos los textos, las guías, la bibliografía y todo el material que yo recopilo está en nuestros grupos de Facebook y en nuestro grupo de Telegram. La verdad es que es muy útil porque ustedes pueden acceder a esa documentación cuando así lo desee. Y bueno, ya me despido. Ahora sí, bye, chao, beso, abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto. Bye, bye.